Se ve al fondo el jamón ibérico, al lado izquierda y al lado derecha dice charcutería. En la jamonería pues hay los jamones, las piernas que digo yo, que es de los cerdos. Hay variedad de jamones, el navidún por ejemplo, el ibérico pata negra o el serrano y hay muchos más. Pero el más conocido es pues el serrano y el pata negra que está alimentado de animales que están sueltos en el campo y toman las bellotas y son libres y entonces por eso pues les tiene un precio más caro digamos. Y los precios pues son como, los precios son bastante elevados, puede llegar rondar entre 100 y los 500 euros el navidún. Y digo perdón el jamón de pata negra, es bastante caro la verdad. Bueno estamos en la sección de vinos, pues se puede ver cantidad de vinos, variedad digo de vinos. Frotos, el que es muy conocido, muy buen vino, vino blanco, rueda, por ejemplo para tomar con mariscos o vino tinto. Marqués Cáceres, que está muy bueno también, te tomas con carne por ejemplo. Marqués Cáceres, que está muy bueno, el vino blanco, es el vino blanco, a ver si me lo llevo. Hay variedad de, como bien digo de vino, variedad, gran variedad de vino. Hasta las botellitas son muy bonitas, Zambara dice, rosado. Joven, pues para contestar una reunión de chicas, que es baratito, 2 euros, 1.99, 6 euros, va subiendo de precios. Y estos son los licores, donde están los bacalín, cacique, que este es latino, si muchos conocerán, chinchón, que es bastante antiguo. El ponche caballero, que es muy antiguo también, cuando yo tenía 22 años vendía muchísimo. Este es para hacer un caldo, meter en guisado, soberano, crema de licor, orujo de hierba, y así tenemos cantidad. Las cervezas, aquí la famosa Mau, esta es la típica de aquí, de España. La Mau, esta, la Mau. Heinecker, que también el, 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 esto, te cuesta, pues, 12 euros, 12.50 euros. Y el pack este, cada uno te sale, por ejemplo, esta cerveza que es baratita, te sale a 28 cada, cada esto, cada cacharrito, si quieres. O sea, hay variedad. Y esta, por ejemplo, te cuesta 40. Es especial, también, o sea, que hay variedad de cerveza. Miguel, San Miguel, Amster, o sea, que. Hay variedad de, como bien digo, de vino, variedad, gran variedad de vino. Hasta, las botellitas son muy bonitas. Sandara dice, rosado. Joven, pues, para contestar, una reunión de chicas, que es baratito, 2 euros, 1.99, 6 euros, va subiendo de precios. Y estos son los licores, donde están los, los bacardín, cacique, que este es latino, si muchos conocerán, chinchón, que es bastante antiguo, el ponche caballero, que es muy antiguo también, cuando yo tenía 22 años, vendía muchísimo. Este, para hacer un, un caldito, meter en guisado, soberano, crema de licor, orujo de hierbas. Y así tenemos cantidad. Las cervezas, aquí, la famosa Mau, esta es la típica de aquí, de, de España. La Mau, ¿esto, la Mau? Haynecker, que también, el, 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 esto, te cuesta, pues, 12 euros, 12.50 millones. Y el tag este, cada uno te sale, por ejemplo, esta cerveza, que es baratita, te sale a 28 cada, cada, esto, cada cacharrito, si quieres. O sea, hay variedad. Y esta, por ejemplo, te cuesta 40. Es especial, también, o sea, que hay variedad de cerveza. Miguel, San Miguel, Amster, o sea, que. Hay variedad de, como bien digo, de vinos, variedad, gran variedad de vinos. Hasta las botellitas son muy bonitas. Sandara dice, rosado. Joven, pues, para conteste, una reunión de chicas, que es baratito, 2 de euros, 1.99, 6 de euros, va subiendo de precios. Y estos son los licores, donde están los, los bacardín, cacique, que este es latino, si muchos conocerán, chinchón, que es bastante antiguo, el ponche caballero, que es muy antiguo también, cuando yo tenía 22 años, vendía muchísimo. Y este, para hacer un, un caldito, meter en guisado, soberano, crema de licor, orujo de hierba. Y así tenemos cantidad. Las cervezas, aquí, la famosa Mau, esta es la típica de aquí, de España. La Mau, ¿esto? ¿Está Mau? Haynecker, que también, el, 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 esto, te cuesta, pues, 12 euros, 12.50 euros. Y el pack este, cada uno te sale, por ejemplo, esta cerveza que es baratita, te sale a 28 cada, cada esto, cada cacharrito, si quieres. O sea, hay variedad. Y esta, por ejemplo, te cuesta 40. Es especial, también, o sea, que hay variedad de cerveza. Miguel, San Miguel, Amster, o sea, que. Tenemos aquí la leche, que te sale, cada Pascual, 74. Variedad, gran variedad de leche, también, la más conocida es Pascual, que te sale 80 cada uno, y el pack te saldrá unos 8 euros. Hay leche, hay leche desmatada, hay leche desmatada, y todo esto es, pues, leche. Esta es la leche que yo cogía para mis pequeños. La Puleva, que está bastante bien, también, y cada uno te sale a 1.20. Pues, que sí, que tiene mucho calcio. La Puleva, esta, normal, sin lactosa, también está muy bien. Y aquí, llegamos a la zona de galletas. Tenemos granini, bebidas. La leche, el agua, que es muy conocida, también. Y el colacao, que no falte en casca. Y aquí, el cafecito, que lo típico aquí en España, pues, es consumir mucho café. El 780, el frasquito, cada uno. Variedad de cafés, también, el de sobrecito, el de meter en la maquinita. Y el azúcar. El azúcar, es de este, y azúcar en líquido. También, el líquido, en pastillitas rectas. Y congelados, donde hay congelados. Congelados, hay mariscos. Los calamares cortados, están ricos, también. Y eso, les puedo enseñar. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!